El talento mezclado con la pasión por el castellano. El gran concurso de español, como se llama el programa de televisión de la cadena china CCTV, se aproxima a la final. 20 jóvenes han llegado a esta etapa y entre ellos se busca al más brillante en el dominio de nuestro idioma. El premio Un viaje a Perú con los gastos pagados. Los concursantes bailan, hacen monólogos o doblaje, declaman y sobre todo sufren el rigor del jurado. El programa repite las fórmulas de los talent shows, aunque a veces recuerda un examen de castellano. Algunos de los concursantes tienen nombres españoles. Muchos chinos suelen ponerse uno cuando inician las clases de esa lengua. Para otros aprender el tercer idioma más hablado del planeta les ha cambiado la vida. Son más alegres, dicen. Los jóvenes deben enfrentarse a un jurado hispanohablante. El más duro es el hispanista chino Dong Yang Cheng, aunque esta joven le logró convencer con una versión de No dudaría del español Antonio Flores. Las finales continúan la próxima semana. Prometo veré la alegría y es calmentada en la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.